Hola mis bonitas y bonitos, ¿cómo están? Yo estoy muy bien y pues ya sé que siempre les digo que voy a hacer otro video pronto pero pues trato de poder hacerlo y siempre pasa algo que siempre no lo hago así que he estado un poco ocupada en estos días pero he estado viendo en las redes sociales que se están usando mucho ese tipo de videos de cómo me arreglarte conmigo o así o nos arreglemos juntas, no sé, así que de arreglarme desde cero y pues como acaban de ver me acabo de meter a bañar, tengo un cabello todo mojado y escurrido y me puse esa blusita, bueno es una camisa que es de mi papá de hecho me la puse nada más para, por mientras, en lo que me arreglo y pues como ven me cambié otro día de cuarto ya traje todas mis cosas acá abajo porque pues aquí, no sé, le tengo cariño yo a esta habitación, me gusta mucho esta habitación a pesar de que está más chiquita, más reducida pero tengo mucho cariño y aprecio, si escuchan un ruido es mi cariño para no hacer tan largo este video, voy a comenzar lo que he estado viendo cuando veo este tipo de videos es que primero muestran lo que se van a poner así que estaba pensando qué ponerme porque voy a salir con mi novio y dije yo que me puedo poner pero pues voy a ver acá en mi tocado tengo lo que me voy a poner no sé, menos que baje esta cosa estaba pensando qué ponerme pero sinceramente hasta ahorita más o menos tengo una idea de qué ponerme bueno hay que poner este vestido que no me he puesto durante creo que desde que lo compré no me lo he puesto así que quiero ponérmelo antes de que no se pase de moda, no sé es este que compré en Cuidado con el perro de hecho una etiqueta viene Cuidado con el perro si se pueden ver ya se me cayó en todas las uñas no me la puedo quitar está bien está bien dura, bien pegada y no me la puedo quitar y esa también pero la demás sí aquí como que me las que me no sé si alcanza a ver es que la otra vez me colpí en este dedo lo voy a poner con esta chamarra la que compenche en el antiguo video se ve el link de la chamarra por si les gusta esta chamarra el accesorio me voy a poner esta cadenita que también compenche esta de calzado me voy a poner estos botines que hace poquito los compré no tienen mucho que los compre son estos los compré en la Gran Plaza y me encantaron desde que los dije yo hoy están súper padres veanlo aquí en Mazatraya hay una tienda que se llama Gran Plaza y en realidad lo que se llama la tienda Zona Rosa y me encantó estos botines me fascinaron muy a mi estilo y también por acá voy a poner esta cinta que es de este estilo y esta bolsita que también compré en Shein listo voy a comenzar con el maquillaje porque pues me voy a maquillar antes de salir para que me vea mi novia muy bonita voy a poner esta cosa para que no se me manche todo el cabello y hago un cochinero de mi misma listo ahora voy a tomar mi maquillaje este bolsito encantó es una cosmetiquera que me regalaron en la compra de unos productos de mi y quedé encantada porque ya saben que a mi me encanta es este maquillaje lo que voy a hacer ahora es que me voy a poner este primer que me gustó porque es de poros abiertos y como yo tengo en la cara el tipo de piel es mixta mi piel pues me dijeron que era ideal para los poros abiertos así que voy a poner unos puntitos en mi rostro y lo voy a desvanecer lo que me gusta mucho de este primer es que deja la piel súper suavecita bueno ya me puse lo que es el primer ahora lo que voy a hacer es voy a poner la base voy a poner esta base de la marca NYX también y me voy a maquillar con este esta esponcita que no está muy limpia que digamos pero nada me voy a usar la parte limpia no vean eso si tienen ganos porque les sale más ganos vean ya vieron me maché todo a veces sale a veces sale de más así es esto chicos si le vean el cochineo que ya hice bueno ya ni modo después la lavo y pues hace días tenía muchas ganas de subir video de hecho grabé un video pero créanme que no se grabó haz de cuenta que según yo estaba hablando y como todo como tonta y nada de que se grabó y pues dije yo chale pues ya ni modo ya que pero se trataba de lo mismo que este video este lo mismo pero diferente a ropa ahora que ahora pensé en ponerme esa ropa pues el chiste es que me voy a poner poquita base porque como voy a hacer una salida así o sea no voy a una fiesta o algo por el estilo nada más una caminar ah pues casi no me alboroté mucho con hacer video porque últimamente he estado como muy amargada la palabra se puede decir amargada porque cuando me sacaba la muela de juicio pues como que fue todo un show conmigo porque pues a mi me gusta mucho comer varias cosas ir a lugares a bares y comer chucherías y todo eso y pues no podía hacer nada de eso y me detení y andaba enojada con el mundo entero conmigo misma por nunca haber ido a visitar un dentista bueno hace mucho fui un dentista y me sacaba una muela me dolió horrible así que yo creo que por eso ya no había ido vamos a poner este corrector que también es de la marca NIS que me encantó la verdad y pues le voy a poner lo que es mi zona de acera nada más me voy a poner aquí no me quiero poner acá y acá porque pues como les digo no voy a ir a una fiesta nada más voy a ir algo sencillo y pues me voy a difuminar bien pues ahora me voy a poner polvo compacto no me voy a poner polvo de castrocio polvo compacto me voy a poner este que también es de la marca NIS que me encantó me encanta es que fíjense yo siempre he usado el polvo Bisú siempre toda mi vida he usado polvo Bisú pero últimamente me estaba viendo la cara como muy tía rosa con el polvo Bisú como como sin vidas y no sé y una compañera de trabajo tenía un maquillaje de la marca Dior pero es demasiado caro para mí eso soy pobre pues entonces pensé y si me compro maquillaje un polvo compacto que sea de marca profesional pero que no sea tan costoso entonces pensé y pues fui a comprar cositas en compré lo que viene siendo maquillaje líquido este compré lo que es el corrector el primer y otras cositas así entonces dije yo bueno voy a acalar con este polvo a ver qué y lo empecé a usar chicas y siento que no se me ve la cara tan blanca o sea la luz ahorita la luz se ve pues destella la cara por el aro de luz porque me compré un aro de luz y casi a eso mis videos se ven digamos que más iluminados pero normalmente pues no se me veía la cara así y pues ahorita voy a quitar el exceso de polvo nada más que así lo voy a dejar no he limpiado mis brazos chicas porque la otra vez que me pinté como casi no me pinto la verdad ni siquiera había trabajado porque me da flojera este como trabajo muy temprano pues me da flojera maquillarme así que el capo de no aquí están linchones por eso puse esta carita otra que voy a hacer es que voy a limpiar mis brochas porque vean están un poquito sucias y yo las limpio con este limpiador de brochas este y lo limpio porque yo sufrí mucho de acné en mi adolescencia así que puedo volver a tener acné entonces como no me quiero arriesgar siempre limpien sus brochas para que no se les vaya llenar de granos y voy a limpiarlas y ahorita regreso y esto ya maquillé ya limpié mis brochas y pues lo que voy a hacer es que voy a tapar esto que lo deje así como medio tirado voy a cerrar y lo dejo aquí y vean esa cosita que está allá que cambié de color es un difusor de aromatizante yo anteriormente en mi antigua quincena dije no voy a a comprar nada innecesario esta quincena voy a borrar bla 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 pero cuando vi eso lo estaban vendiendo dije me inventé una ansiedad y la compré y compré esas gotitas de el stand home y se le ponen ahí y la verdad que huele muy rico agarra un olorcito muy rico muy tenue pero muy bonito y me gustó porque cambia de color se ve bien padre y pues voy a utilizar de sombras esta paleta de NYX esta paleta de NYX no se las había mostrado no se las había mostrado porque me la regaló mi novio en navidad y la verdad que quedé así como flipada quedé súper pero súper emocionada cuando la vi me encantó la verdad pero hombre hombre te amo a ti si quieres enamorar a una chica regálale maquillaje te va a amar entonces cuando yo vi esto me quedé como que no manches porque está súper completa y yo amo esta marca así que dije yo que así me dio ganas hasta de llorar bueno entonces me gustó porque tiene también el rubor para hacer contour ahorita lo que voy a hacer es un contour como se pueden dar cuenta yo tengo la cara cuadrada entonces yo hago mi contour para cara cuadrada así que si no tienen la cara cuadrada no me copen no voy a decir que a rato se les vea la cara muy diferente hay personas que tienen la cara ovalada el rosco perfecto y no saben no saben que lo tienen así así que no copen todos los contours que vean después les voy a decir cómo hacer el contour para cada tipo de rosco me pongo aquí es como para disimular lo cuadrado también las personas que tienen la cara cuadrada se ponen aquí no se pongan aquí es aquí en las esquinas como se nos sigue la cara pues con el mismo ese que hice el contour voy a agarrar que viene siendo esta si tienen esta paleta estoy utilizando este tono este que está a un lado del rubor y lo voy a descargar de la puntita con esta brocha y voy a perfilar mi nariz la voy a afilar un poquito más porque ya la tengo chica pero de todas maneras como veo que se está usando pues digo yo hay que seguir las tendencias porque al rato se dejan de usar y luego uno se pregunta en el futuro ¿por qué no hice eso? yo no le tengo miedo al cambio al contrario me encanta cambiar cada rato no cambian no se han dado cuenta que cada rato tengo un cabello diferente quizás que me gusta mucho cambiar pero pues siento que ya mi cabello necesita un gran descanso quiero que salga mi cabello bueno esto me lo he dicho muchas veces pero ahora si quiero que mi cabello salga que ya dejármelo en paso un momento unos 2-3 años porque ya lo tengo muy maltratado y me estoy quedando pelona así no más que como quedó si les queda así como yo que me veo como un poquito como que me pase voy a difuminar bien y con su polvo pero sin agarrar polvo acá da cuenta que con la pura esponjita da de cuenta a ver lo agarre polvo se tallen así ahora no para de no se vea tan maldicado listo esto es que se ve algo natural pues porque si va a salir toda la pintorrajeada si me gusta pintorrajearme la verdad pero depende para la ocasión tampoco es que aquí más atrás se le llevan todas las mujeres bien pintadas muchos dirán que aquí las mujeres se creen que se la lleve maquillada todo lo que hay pero no chicos sonrío yo siempre sonrío cuando me pongo el rubor así que no sé ustedes voy a agarrar esta que está aquí en la espinita mi mamá estoy viendo la novela yo aparte me pongo el rubor aquí y acá en la frente así para que me da como bien chapeteadita y me gusta mucho el rubor como se ve se ve como bien natural no sé me encanta quedé enamorada ahora voy a maquillar las cejas las cejitas para salvar bien las cejas con este esta huechita y pues no me he sacado las cejas pero ay después me las saco de hecho no sé ni una saca ceja así que pues no me las saco ahorita por lo mismo también pero me las voy a sacar así X porque ya se me está haciendo aclar aquí me estoy hablando me puse a verar y me están esperando a ver si cansa a ver bien listo ahora para corregir mi ceja voy a utilizar este corrector de la marca Medicaid me gusta para hacer todo el tipo de correcciones porque también pigmenta muy bien y siento que limpia muy bien listo ya maquillé mis cejas ahora como base de primer de ojos voy a utilizar el corrector NYX porque no tengo corrector de ojos o sea no tengo primer de ojos ay Dios mío como me equivoco y con la yema de mis dedos lo voy a difuminar bien por todo el párpado ya lo que es el corrector voy a tomar una sombra clarita como de mi tono de piel o polvo pueden utilizar polvo compacto el polvo compacto que ustedes utilizan o polvo traslúcido voy a utilizar este polvo traslúcido este polvo traslúcido esta sombra ay Dios mío me estoy equivocando demasiado por todo el párpado todo como quiero hacer mi maquillaje sencillo porque como les digo que voy nada más a unas anillas y aquí voy a agarrar esta brochita que ven aquí todo es polvoreada esta brochita es de la marca Beauty Creation venía en una paletita de la de nude voy a utilizar un color clarito o sea no hay por qué agarrar de otro color voy a agarrar este que está aquí que tiene como poquita cercarcia de brillito un toquecito así voy a golpear para que se le vaya el exceso de polvo y voy a a poner aquí en la cuenca de mi ojo haciendo movimientos circulares y difuminando bien 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 que se vea así como algo tenue o sea que se vea que ando maquillada pero tampoco no exagerada listo ahora con el mismo rubor que utilicé este y con este el lado de la brochita bueno utilicé una brochita parecida a esta van a agarrar golpean salió bastante bolvito que no se aprecie y lo voy a poner lo que es aquí en mi párpado móvil aquí de una manera que no se vea muy subido o sea una pasadita nada más listo ahora voy a agarrar igual y lo voy a poner aquí aunque no lo crean pero hace un efecto bien bonito en los ojos yo volteo para arriba para difuminarlo bien listo así quedó ahora lo que voy a hacer es que voy a enchilar mis pestañas y me voy a poner rímel voy a utilizar este rímel de la marca Revlon y ya voy a empezar a cambiarme me enchilé las pestañas y no me puse pestañas postizas porque pues no quiero traer la cabeza pesada porque últimamente no me he sentido muy bien del todo porque como es cierto que pasó todo esto lo del amor la verdad pero hace poquito me hice estudios y salí que tengo simonela y fiebre de tifo entonces no tengo muchas ganas de tener la cabeza así como pesada porque a veces que como que las pestañas como que te molestan a veces también me molestan la verdad como no estoy muy acostumbrada y pues siento que no se ve tan mal y no tengo secadora chicas así que me voy a dejar el cabello así nada me voy a poner esta cosita me puse esta crema de peinar de pantene que me gusta mucho y me voy a poner esto que aporta brillo y aparte deja el cabello y morito es esta cosa yo siempre lo bato y lo agrego de medios a puntas no mucho porque luego siento que se ve como muy gasoso el cabello listo y ya cuando se seca se seca muy bonito la verdad me deja el cabello muy aplacado muy bonito es que tengo esta uña que no se me no se me arregla nomás bueno entonces voy a subir esto estoy encantada con este aro de luz sinceramente porque me puedo ver completamente toda y pues ya me voy a cambiar chicas porque pues ya se me está haciendo demasiado tarde y pues voy a poner primero este vestidito listo pensé en ponerme el cinto porque si se ponen a ver aquí me queda como medio guanguito y estoy muy delgada chicos y luego con esto de la sermonella aunque no lo crean pero he bajado de peso bastante que he bajado y a ver si me llega tengo una cinturita de avispa sinceramente y sin mentir tengo una cinturita de avispa yo creo que voy a tener que no sé hacer otro nudo más bueno así esa es la idea y me voy a poner la me voy a poner la chamarra mamá pone esas calcetines negras mamá fea son de las que vende mi papá pues si no lo sabía mi papá vende calcetones tengo los pies mojados de que ahorita me bañé me los voy a secar poquito porque no me gusta traer calcetas y con los pies mojados luego se hacen ojos tienen que cuidar muy bien eso y pues me los estoy secando listo pues así es como me vestí el día de hoy nomás que se me olvidó ponerme labial me voy a poner este de la marca Mary Kay este el tono se llama luminosa rose listo y pues así me maquillé como les digo fue algo sencillo algo X nada más para salir así a dar la vuelta y me puse esos aletitos de la de chain que son como de gatito no sé si les gustó mi maquillaje es algo tenue natural y pues aquí está lo que es el de esquina con el cinto no sé si se alcanza a poder ser y pues este es el video de hoy no sé si les gustó y si les gustó mi video pues regálenme un like eso me ayudaría demasiado con la uña que tengo y pues muchas gracias por ver mi video si llegaron hasta esta parte del video les deseo lo mejor de todo corazón la verdad yo me divertí haciéndolo de hecho la vez pasada como les dije hice uno pero yo pensé que lo estaba que lo estaba acabando pero no lo acabé y también ahí estaba como hablando y nada así que pues ni modo ya lo he pasado lo he pasado y pues ese es el video de hoy voy a tratar de subir más videos así si les gustó este tipo de contenido y pues hasta la próxima mis bonitas y bonitos ya me voy a ir a salir ahorita así que ya voy a cortar este video aparte siento que ya lo hice demasiado largo y pues hasta la próxima mis bonitas y bonitos les deseo mucho 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 éxito en todo lo que hagan así que como les digo ya se me está acercando el cabello pero no me lo quiero a la tierra bueno de casa mojado de aquí está húmedo todavía pues no me puedo pasar a la plancha ahorita así voy a ir y pues hasta la próxima mis bonitas y bonitos los quiero mucho y los adoro que están en una parte de mi corazón si les gustó mi contenido la primera vez que ven mis videos yo soy Natalia N. Galo y este es mi canal y si les gustó mi contenido suscríbanse aquí abajito y prendanle píquenle ahí donde viene la campanita para que les llegue la notificación de cada video que voy subiendo y pues este fue el outfit de hoy me gusta mucho a mi me gusta toda la onda así como roquerilla y luego está así como vestido así como que tiene cositas anime esta me recuerda a la monita de Elf en línea no sé si se acuerdan me gustó me siento bella me siento hermosa me siento única soy totalmente palacio no sé no sé no sé no sé no sé no sé